Hola, Bobby. Bueno, tú con tan poca edad tienes muchísima experiencia en clubes espectaculares de Europa, ¿no? Una por tus características técnicas, pienso, y otra también en la adaptación, porque has llegado a Cádiz y desde el primer día te hemos visto totalmente integrado con esta plantilla. ¿Qué ha significado ese paso que has dado para el Cádiz? Buenas tardes. Para mí, claro, lo que dijiste tú, que llevo ya desde que empecé a jugar al fútbol, que era cuando tenía seis años que he estado en un montón de equipos grandes en Europa, pero ese paso que ahora he dado a Cádiz, este paso que he dado a Cádiz es creo que uno de los más pasos más grandes de mi carrera y la estoy disfrutando. Tengo unos compañeros magníficos que me están ayudando y un entrenador que también me está ayudando mucho, entonces estoy muy contento por elegir para jugar para Cádiz. Carlos Ríos, de Radio Marca. Hola, Bobby. Jugaste otro día tus primeros minutos con la banda derecha. ¿Dónde estás más cómodo? ¿La derecha, la izquierda, media punta, arriba? ¿Qué es lo que más te gusta? Mi posición favorita es la banda derecha, es donde me siento más cómodo, puedo meterme por dentro o por fuera y ser creativo. Pero, como lo que yo digo, da igual dónde me pone el míster, yo estoy preparado para jugar en esa posición. Aún soy un jugador joven y cada día quiero aprender más y más y más. Entonces, para mí da igual, en verdad. Hola, Bobby. ¿Qué tal? Buenos días. Hablabas hace un momento de las canteras, de los pasos que has dado por diferentes canteras. Estuviste en el Barcelona en el 2011, creo recordar que inauguraste también la residencia del FC Barcelona. ¿Qué recuerdo tienes de tu paso por la cantera culé? ¿Lo guardas? ¿Lo guardas en Barcelona como un club especial? ¿Cómo va a ser el partido para ti? Sí, me acuerdo el día cuando tenía que estar ahí con Puyol, Guardiola, que estaban ahí Messi, Ñesta, puedo seguir todo el día diciendo nombres. Pero sí, estaban grandes jugadores que estaban en esa noche, que era para mí muy especial. Era mi primer año en Barcelona también. Y recuerdo que tengo de Barcelona, es solo todo bonito. Yo he estado en la residencia La Masilla, que es una residencia espectacular. Y solo sigo escuchando buenas cosas de ahí. Y claro, este partido sábado va a ser un partido muy especial para mí, porque también voy a encontrar con unos jugadores donde yo he jugado con ellos desde los infantiles. Entonces, sí, yo tengo muchas ganas. ¿Qué tal, Bobby? Buenos días. Como ha dicho, el partido es especial ante el Barcelona. ¿Hay alguna posibilidad o crees que el Cádiz tiene posibilidades, por qué no, de ganar el partido? Sí, yo estoy muy convencido y tengo mucha fe en mis compañeros. Estamos entrenando muy bien. Hay un buen ambiente en el vestuario, en los entrenamientos. Estamos entrenando muy duro. Y yo sé que si todo el mundo en el partido estamos concentrados y ganar nuestra batalla en cada posición que estamos, creo que tenemos una buena ocasión para que los tres puntos se quedan en Cádiz. Jesús Mejías, de Viva Cádiz. Debutaste el otro día contra el Elche. ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo te viste sobre el terreno de juego? Sí, yo me vi muy bien. No os voy a mentir. Antes de salir, porque como no llevaba mucho tiempo sin jugar, tenía un poco de nervios, pero eran nervios buenos. Después de tocar mi primera pelota, me sentía muy cómodo. Y sí, estaba muy contento con mis primeros minutos en el Cádiz. Yo tengo muchas más ganas de tener más minutos y seguir teniendo más confianza y ayudar al equipo al máximo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hubo Bacal en la Cádiz? Bobby, ¿qué te pidió Álvaro Cervera para esos minutos que entraste contra el Elche? ¿Y qué te pide el técnico en general que hagas en el terreno de juego? No, primero lo que me pidió el míster es quedarme en la banda y cuando la tenga y vea un espacio para hacer algo y crear algo sin pensarlo y hacerlo. Yo creo que en esos minutos he podido dar lo que podía dar. Yo sé que el míster sabe que yo puedo dar aún más y yo también lo pienso igual. Y con los minutos que me da el míster, sé que puedo enseñar lo que tengo. Sí, vos habías comentado antes que tienes ganas de ver a compañeros que tuviste cuando estabas en la masía. ¿Tienes relación con ellos? ¿Con quién de las otras plantillas del Barcelona sigues en contacto? Yo estaba con Óscar Minguesa, que era uno de mis mejores amigos ahí cuando estaba ahí. Y ahora que veo que lleva dos partidos ahora titular y haciendo las cosas bien, tengo muchas ganas de encontrarme con él. Seguro que antes del partido le mandaré un mensaje también y sería un buen tiempo para vernos y abrazarnos y hablar del pasado un poco. Pero después, cuando el avitro pita el sonido, ya nos seremos amigos. Pero después del partido ya nos abrazaremos. ¿Alguna pregunta más? ¿Imagre de la Vargas, de Radio Javi? Muy bien, he leído en algún sitio que Messi en aquel año, en 2011, que estaba muy encima tuya, que te prestaba mucha atención. ¿Esto es cierto? ¿Tuviste contacto con Leo Messi? Pues ojalá, era de verdad eso. Pero no, yo no tuve ningún contacto con Messi. Yo, la última vez que yo he visto a Messi es cuando vi que vinieron a comer en la masía. Y cuando lo vi, no creía que era Messi, porque solo lo veía por la televisión. Pero no de contacto y de hablarnos, no, eso no es cierto. Vamos para la última pregunta, Rubén López, de Jópez. Bobby, el Cádiz le ganó al Real Madrid en Valdebebas, en su estadio. Ahora se enfrenta al Barcelona. ¿Crees que pueden ser partidos similares o crees que el Barcelona está un peldaño por encima ahora mismo del Real Madrid? Pues ojalá sea igual, porque lo que hicimos en Real Madrid era una cosa espectacular. Desde el minuto uno al último minuto estábamos muy bien, concentrados y hemos viajado a Madrid para ganar. Y lo hicimos. Ahora ojalá hacemos la misma cosa que hicimos contra Real Madrid y que el resultado sea igual.